Desde el pasado jueves 29 de abril se registra una difícil situación humanitaria debido al cierre que se presenta en las vías. Se encuentran cientos de vehículos que no han podido ni salir ni entrar a la ciudad. Es por ello que se ha generado un panorama de desabastecimiento de víveres y suministro de gas domiciliario y vehicular. En la noche de ayer se dio a conocer que en la ciudad iniciaron a pasar dos furgonetas con finalidad de abastecer los locales y supermercados. Noticias del mediodía estuvo en la galería donde el establecimiento se encontraba encerrados por falta de suministros y apoyo al paro nacional. Pero que yo sepa que no entró mercancía. Yo estuve en la galería por lo nuevo y yo no vi nada. Pues que yo sepa no, hasta ahora yo no sé nada. Que haya llegado yo no sé nada. Algunos de sus propietarios conversaron con nuestra casa periodística donde nos informaron que no tienen ninguna información. Que si entró verdura y carne y pollo ayer, no señora. Igual no hay por dónde entrar verdura, ni perecederos, ni tampoco hay de dónde traer, porque Cali está bloqueado por todas partes. En Cali, en las plazas de mercado, no hay por dónde entrar mercancía. Entonces igual no tenemos dónde ir a comprar. Los comerciantes de la galería y la comunidad en general están a la espera de la apertura del corredor humanitario. ¡Gracias!